Seguimos presentando y conociendo a los distintos especialistas del Centro Pediátrico Santísima Trinidad. Yo soy Marta Flores, comencé acá haciendo el consultorio nutricional pediátrico hace unos pocos meses. Me recibí en el 2001, fui la primera promoción de nutricionistas de la Cuenca del Plata. Hacemos pediatría, específicamente recuperación cardiovascular pediátrica. Y ahí fue donde noté la falta de la importancia de la nutrición en el niño, haciendo el trabajo pediátrico justamente. Y me di cuenta, por eso me especialicé en lo que sea nutrición infanto-juvenil, es lo mío. Seguramente es un trabajo médico, pediatra y familia. Exacto, porque en el niño, la que le alimenta al niño es la mamá, o la abuela, o la tía, o el entorno familiar. Entonces, el cliente no solamente es el pacientito, sino también es la mamá. Entonces, es un conjunto de acción que hay que tener en cuenta. A su vez, los gustos del niño, la forma de las preparaciones de los alimentos. ¿Por qué es importante el alimento en el niño? Porque esa primera infancia, esa forma de alimentarse desde los inicios, es lo que nos va a permitir un niño sano, un joven sano y, por supuesto, un adulto sano. Seguramente el concepto de lactancia materna es fundamental. Por supuesto, pero muchas veces, por ejemplo, yo estoy muy de acuerdo con la lactancia, pero hay veces que termina los seis meses y, o sea, se sigue exclusivamente con la lactancia. No, hay que empezar con la alimentación complementaria. Purecito, incorporar de a poco, según tolerancia del niño, puré, fruta, lo que sea, pero ir de a poco, progresando, porque pueden aparecer las alergias, las intolerancias, montones de enfermedades que puede el niño tener o no. No, pero aparte del pecho, de la leche materna, otros alimentos, porque justamente el niño, a partir de los seis meses, necesita sí o sí otros alimentos. Pasa que por ahí dejamos de lado y decimos, ah, la leche, por supuesto, es importante, pero importante complementar con lo otro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!